¡Viva las mamás! ¡Viva las creativas! ¡Viva las organizadas, desordenadas, innovadoras y las improvisadas! ¡Qué grandes que son! ¡Viva las que escriben, las que crean, las que recortan, las que pegan! ¡Viva las que planifican su día y las que no! ¡Viva también! ¡Viva por todas ellas y sobre todo, la mía! Mamá, por todo esto, quiero que mantengas vivas las ganas de hacer lo que te gusta. ¡Feliz día mamá! En este Día de la Madre, sorprende a tu mamá con un regalo para que ella se exprese o para que pueda organizarse como a ella le gusta. Todo en Librería Nacional.